Protagonistas de la agroindustria argentina, Expo Agro, junto a los fabricantes de maquinarias agrícolas argentinas en Agritecnica Alemania. Nosotros vamos a tener un estar institucional con el gobierno argentino y nosotros paralelamente no vamos a tener máquinas en estática presentando apache, pero si vamos a estar presentes con un tractor apache solís a través de la empresa que a nosotros nos provee los tractores de la India, vamos a estar acompañándolos a ellos con un tractor allá en Agritecnica. Argentina en maquinarias agrícolas es muy competitivo, también es competitivo en siembra directa, bueno nosotros como empresa también estamos desarrollando una política de mantenimiento de precios a nivel de comercio exterior para de alguna manera sostener las exportaciones que bueno que para nosotros son muy importantes y también estamos trabajando para para aumentarlas también en otros países del mundo, así que como te comentaba, bueno el mercado interno para nosotros este año tuvo una demanda muy importante, así que de alguna manera con eso subsidiamos la exportación de maquinaria, digamos, a los países que tenemos comúnmente para en los cuales nos están, nos están, estamos atendiendo y también obviamente para nuevos destinos también tenemos estrategias de penetración de mercado con precios diferenciales. Protagonistas de la agroindustria argentina. Expo Agro, junto a los fabricantes de maquinarias agrícolas argentinas en Agritecnica Alemania.